Tigo Nicaragua, cumpliendo su compromiso de conectar a los nicaragüenses con el mejor contenido y la conexión más rápida de Internet, te invita a vivir toda la emoción del Mundial Qatar 2022 desde la FIFA gratis desde app Tigo Sport. Tigo Sport es una nueva aplicación de streaming para que disfrutes del Mundial en vivo y en resolución 4K desde tu móvil o servicio hogar. Descargala ya en Google Play o App Store y viví la Copa Mundial con la mejor experiencia. También podrás descargarla con tu servicio One TV Hogar o desde tu Smart TV Android. Conectate al juego y pronto disfrutarás de los mejores partidos de la Copa del Mundo desde app Tigo Sport. Además, desde ya podrás ver contenido exclusivo, como es Camino al Mundial Qatar 2022. Estate pendiente, ya que próximamente podrás disfrutar de las mejores ofertas para ver el Mundial con tu servicio móvil y hogar. Súmate al Team Tigo y viví al máximo la emoción del Mundial de la FIFA, porque contigo lo tenés todo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.